...pasaría la historia como una de las reinas más importantes del universo. Su dedicación al trabajo social y su impecable porte de reina la mantienen en los corazones de los venezolanos. Y aunque está dedicada a su familia, su reinado para todos los que la admiran es inolvidable. Panamá, 1986. Bárbara Palacio. Con 23 años, la Miss Venezuela de 1986 ganó el Miss Suramérica sirviendo este certamen para prepararla en su ascenso al trono como la tercera Miss Universo. Para el país, su triunfo fue de jubilo nacional y al mando del buque Escuela Simón Bolívar recibimos a esta soberana convertida en estrella internacional gracias a su trabajo comercial y comunitario en el mundo entero. Te amo, Venezuela. Las Vegas, 1996. Alicia Machado. Y me aplauden porque estoy en un concurso de belleza. Su aparición en traje de baño causó revuelo. Con mucha personalidad y carisma, esta reina no solo nos regaló la cuarta corona universal, su talento la ha paseado por todo el mundo, convirtiéndola en una actriz y cantante de fama internacional. Recientemente acaba de convertirse en madre y de seguro también celebra este nuevo título de la belleza. Vietnam 2008. Dayana Mendoza. ¿Cuál es la diferencia en este Miss Venezuela de los Miss Venezuelas anteriores? La noche del domingo 13 de julio quedó registrada como la fecha en que Venezuela alcanza su quinta corona. El carisma y la seguridad de la ex Miss Amazonas brilló en Vietnam y ahora la espera un año de compromisos internacionales. Y aunque sabemos de su amor por Venezuela, ahora su casa será Nueva York. En nombre de la organización Miss Venezuela y Benevisión, sálvese quien pueda, celebra y se enorgullece por la quinta corona universal que al fin llegó para Venezuela.